Señores, buenos días. Vamos a preparar hoy unos mejillones en salsitas marineras. Con unas cositas más de lo que lleva la marinera. Que por eso le vamos a derivar un poquito el vocabulario. Y le pondremos la ure de vino blanco para cocer los mejillones. Que ahora vais a verlo. Un poquito de harina tostada para el fondo. Aceite de oliva, un par de guindillas, pimientón, un poquito de perri, cebollita, el tomate natural, otro poquito de concentrado, tomate de salsitas y ajo. Ese es el total que lleva los mejillones a la marinera. De esta forma es como lo vamos a preparar. Como yo pienso que son, a mi manera. Como es, pues a mi manera la voy a traer. Bueno, señores, tenemos los ajitos. Yo creo que ya están posaditos casi lo suficiente. Para con la idea de que no se pongan bajados. Esto tiene que estar posaditos. Le ponemos la cebolla. Y ahora vamos a ponerle ahí que ponga todo bien pochadito. Después, pues estamos ya el tomatito. Y ya vamos bien. Ahora vamos a ponerle mientras a cocer los mejillones. Lo tenemos aquí ya lavadito y preparado. ¿Qué más vas a ponerle? Un poquito de sal. Y ahora vamos a ponerlo en marcha. A cocerlo. A ver, ¿qué? Dos minutos esto está en ese mismo. Bueno, dos minutos tampoco. Un poquito más. Pero bueno, vamos a ello. Señores, vamos a ver. Cochadito terminado. El ajito de cebolla. Esto es la harina. Que la hemos puesto antes ahí. Que además no dice nada. Pues también lleva una cucharadita de harina. Tostadita. Que la vamos a incorporar en el sofí. Ya ve. Harinito y tostadita. No, pues. Además tostadita bien tostada. Como tiene que ser. No hay. Vamos a ir. 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 Y simplemente le vamos a poner el tomatito. El natural. El perillo cortadito chiquitito. Así. Cuando tengamos este limpochadito le echamos el otro que tenemos ahí. Que es el concentrado de, digamos, del tomate. La crema del tomate. Tomate concentrado. El que se compra. Pues ese. Y esto tenemos ya mismo, nada. Una milla de cepillas. De allí nos vamos a los mejillones. Que los tenemos ya cocidos. Bueno. El tomatito que acabamos de ponerlo. El sal, cebole. Un ratito frito. Por eso lo vamos a ir después. Más cojitos que le vamos a hacer. El poquito de pimientón. Pimientoncito del terreno. Que le bueno. Ahí en paio y salaita. Que le voy a poner aquí. El par de gendillas. A la una. Y a la dos. Y el poquito de perri. Vamos a ponerle un puntito. De sal a perri. Algo. Bueno señores. Este es el fondo de los mejillones. Bueno señores. Esto iría así. Cuastecito de esta manera. Limpio. Preparadito. Y que más. Ya después le ponemos. La salcita que hemos preparado. Por lo alto. Es decir que. De esta forma. Termine ahora después. Con lo estén preparados. Le ponemos la salita por encima. Y a comer. Señores. Ya se tiene otro nombre. Me dieron en salsa. Pero. De esta manera. Vamos a por ello. No ve. No ve. No ve. No ve. No ve. Ahora esto es terminado. No ve. No ve. Mira. Mira. Qué cosa más buena. No ve. Mira. Esto. Esto es. Esto es. Esto es. Esto es. Esto es un manjar. qué marinera y nada esto es un manjar a ver por qué daría tan bueno según mi punto de vista porque lo hemos transformado en medillones con la salsita el terreno bueno pues esto quedaría aquí de esta forma terminadito y preparadito espero que os haya gustado que son los de ustedes a trolego acordate del terreno